Que suene la cumbia Y este es el sabor Y sentimiento Dejen Los Maestros del Sabor Grupo Los Monjes De Víctor L Por ahí viene bailando mi guambra En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guambra En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Baila, baila Baila Negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila Negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el arasco por aquí Por allá Estoy escuchando el arasco por aquí Por allá Baila, baila Negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila Negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el arasco por aquí Por allá Estoy escuchando el arasco por aquí Por allá Desde Pueblo a Pinto Estamos cumbiendo el mundo Baila, baila Negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila Negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el arasco por aquí Por allá Estoy escuchando el arasco por aquí Por allá Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Nos vemos en YouTube! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.